En un barriqueño estaba, en un barriqueño estaba, en un barriqueño estaba, oiga usted lo que pasó Todito estaba tan lleno, todito estaba tan lleno, todito estaba tan lleno, y oiga usted lo que pasó La cosa estaba animada, la cosa estaba animada, la cosa estaba animada, y luego vino el apagón Al quedarse todo oscuro, al quedarse todo oscuro, al quedarse todo oscuro, luego vino el agarrón Juanita gritaba, me agarran mis nalos, así como Doña Teresa, veía sus cuatas, Ignacias, gritaba desesperada, por favor dejen mis nalos A tu pelo le sacaron, un grito de pisotón, a Juanita le jalaron la puntita del tacón A José no le picaron, un ojo no le gustó, quien fue ese tan atrevido, quien fue quien se lo picó El apagón, ay ay, el apagón, y luego luego ay ay, el agarrón Juanita gritaba, me agarran mis nalos, así como Doña Teresa, veía sus cuatas, Ignacias, gritaba desesperada, por favor dejen mis nalos Juanita gritaba, me agarran mis nalos, así como Doña Teresa, veía sus cuatas, Ignacias, gritaba desesperada, por favor dejen mis nalos Un grito de pisotón, a Juanita le jalaron la puntita del tacón A José no le picaron, un ojo no le gustó, quien fue ese tan atrevido, quien fue quien se lo picó El apagón, ay ay, el apagón, y luego luego ay ay, el agarrón El apagón, ay ay, el apagón, y luego luego ay ay, el agarrón